Bueno, primero estábamos yo y familia en mi casa y escuchamos primero un tiro y yo pensé que era un petardo porque venían así tirando de mi barrio y bueno, después escuchamos dos más y escuchamos gritos y supimos que ya eran tiros entonces salimos ¿Y con qué se encontraron? Acá estamos viendo esta camioneta patente AB020SN que es la camioneta del señor, tiene 34 años, Daniel tenía Sí, así es, encontramos a la señora gritando y salimos yo, mi familia, más vecinos, la encontramos en el piso tendido ¿Y llegaba con la esposa? Sí, llegaba de trabajar ¿Cuántos meses? ¿De cuántos meses está embarazada la esposa? No sé, tendría unos 6, 7 meses ¿Y a partir de eso aparecieron dos hombres en moto e intentan robar la camioneta? Sí, se quedaron forcejeados y por un mal movimiento le han disparado ¿Disparan cuántas veces? Y una, o sea, tres disparos pero dos al aire y una le impacta ¿Cuántos disparos fueron en total? Tres Tres disparos, sí Ah, bueno, me han dicho uno al aire y otro directamente en el pecho del hombre Sí, así es ¿Y el hombre queda atendido al lado de la camioneta y después cuál es el auxilio que se le da? ¿Quién es el primero que llega? Llega su hermano y entre varios vecinos más lo auxilian, lo cargan en la camioneta y intentan llevárselo a Puente Hielo Terrible Al hospital, a la guardia, ¿y cuándo muere? No, no sabría decirle Vamos a consultar con los vecinos Señora, una situación desesperante, un hombre feriante, trabajaba también en la lechuga, ¿qué hacía él? Sí, acá en realidad todos los vecinos son trabajadores rurales Hay gente que tiene puesto, hay gente que no, que trabaja la tierra día a día Se levantan sábados, domingos, de lunes a lunes trabaja la gente ¿Qué hacía puntualmente? Sinceramente bien, su trabajo específico no sé Pero acá todo, 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 pero toda la gente cortaba lechuga Claro, él trabajaba, les cuento chicos que él trabajaba con la lechuga principalmente Por una firma muy importante y por otro lado, si bien trabajaba para esa firma También vendía lechuga en las ferias Ese era el trabajo diario que tenía ¿Marcela? Acá le vamos a preguntar a la señora que también lo conocía mucho, ¿cuál es el trabajo? Sí, como usted acaba de decir, es así, él trabaja temprano, se levanta Como todos nosotros nos dedicamos a trabajar Y es así, luchamos día tras día para ganar el pan del día Y no es justo que esto esté pasando Y nosotros sentimos como vecinos de acá Que sea visible, gracias a ustedes que vinieron Para que sea esto visible, ojalá Dios quiera que se haga justicia Que a esos tipos que están, ojalá que esté escuchando a alguna familia, vecinos Que sea de ese tipo Por favor, yo les quiero decir que Dios, van a pagar Van a pagarse, pagar todo en esta vida Ustedes van a saber que no se hace esas cosas Esas cosas, ustedes saben, un chico joven que lucha para ganarse el pan del día Y no es justo que esté pasando esto Y vamos a hacer algo a la tarde también Todos los vecinos, chao, nos pusimos de acuerdo para hacer algo Vamos a movilizar Sí, nos vamos a movilizar con todos los vecinos Y más gente, vamos a invitar a los que nos están escuchando, están viendo Vengan por favor, que necesitamos Su apoyo de todos los vecinos de acá de Mendoza ¿Cómo era Daniel? Daniel Chincha tenía 34 años, su esposa embarazada, ¿cómo era él? Daniel, la familia Chincha, yo no puedo decir nada Era una familia intachable Es una familia tan buena Y no, no es justo que esté pasando esto Era una persona muy buena, muy educada La familia muy educada Muy educada y no, no se la merece esto Ustedes saben que su esposa está embarazada Esa niña nunca lo va a conocer a su padre Nunca lo va a ver Es tanta injusticia, tanta impotencia Tengo la verdad, no sé qué decir Pero ojalá Dios que haga justicia Que paguen esos tipos que andan haciendo Marcela Señora, usted qué tiene para decir ¿Cómo era él? Bueno, yo muy poco los conozco Solamente cuando era más chico, éramos vecinos Pero siempre ha habido amistad Es familia muy buena, trabajadora Muy buena gente Marce Muy todos, somos todos de chacra Así que todos nos conocemos Sí, sí chicos, los escucho Sabés que por otro lado, otra de nuestras fuentes Asegura que están en la búsqueda de él O los delincuentes que han llevado adelante Este tremendo atropello La verdad que es una tragedia para esas familias Así que si a vos te parece Podés seguir recolectando testimonios Nosotros vamos a ir cerrando el móvil Pero la verdad que es muy doloroso Lo que las señoras relataban Y la verdad, bueno, es una familia Que ahora cambia su vida para siempre A partir de esta situación Un dato, ¿se sabe algo? ¿Cómo está la investigación? ¿Hacia dónde va? Tal cual Hasta lo único que sabemos es que Bueno, ustedes saben El hecho ocurre acá Aparece una moto Son dos las personas que vienen a bordo de la moto Una viene con un casco Y la otra viene tapada Parte de su cara Allá, a ver si Gerardo podemos mostrar Allá arriba, ustedes fíjense Que hay como un galpón O un ingreso como un galpón a la casa Y atrás es donde se encuentra la casa de la familia La de dos pisos al lado no es la vecina Esta casa puntualmente La del portón gris Es donde está ocurriendo el hecho Donde ocurrió el hecho, digamos Todos los familiares Allegados y demás Se encuentran atrás Que es donde vivía esta familia La familia estaba compuesta Por Daniel Por su esposa Que está embarazada de 6, 7 meses Era su primer hijo Y una sobrina de 15 años Que estaba a cargo de la familia Porque bueno Por cuestiones que había quedado sin familia Ellos hicieron cargo Así que vivía con ellos esta sobrina Muy bien Se está esperando varias cosas Ahí veíamos las cámaras de seguridad Para ver si funcionan Posiblemente funcionen Y posiblemente hayan tomado alguna imagen Bien El problema es lo que les decía Que uno venía con un casco Y lo otro tenía parte de la cara tapada Después hay otras cámaras en la zona Que también está trabajando la policía Para saber si puede recolectar imágenes de esa Sacar esas imágenes Y poder identificar a los delincuentes